Se trata de un sujeto de apellido García, de 35 años, quien permanecía escondido en la vivienda de unos allegados en el sector de Alajuelita, y el cual fue capturado este miércoles por agentes judiciales. A García se le relaciona con el crimen de Joana María Ulloa Vendaño, quien fue violada y asfixiada a unos 600 metros de su casa en Juan Viñas. Francisco Segura, subdirector del Organismo de Investigación Judicial, confirmó que realizan análisis de sangre para determinar si existe relación con el crimen. Se practicó el allanamiento en búsqueda de algunas pruebas necesarias para continuar con la investigación, logrando por lo menos decomisar algunas prendas de mujer y otras que van a ser estudiadas, por supuesto, para determinar si era la víctima o no. Y además de eso, lo más importante tal vez de la detención de esta persona es la extracción de sangre para el ADN y lograr compararlo con los fríos corporales encontrados en la víctima. García fue condenado a 25 años de prisión cuando tenía 19 años por varios delitos de violación y homicidios. Los antecedentes fue que hace más o menos 19 años fue condenado por seis violaciones y un homicidio en la provincia de Heredia. La pregunta que nosotros nos hacemos en este momento, pero es la que siempre nos hacemos, es qué están haciendo en la calle, ¿verdad? La Fiscalía de Turrialba solicitó un año de prisión preventiva para el sospechoso por los delitos de violación, robo y homicidio calificado. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público, el detenido permaneció recluido en el Centro Penal La Reforma, donde obtuvo un beneficio de ejecución condicional por buen comportamiento y quedó en libertad el pasado mes de febrero.